Estos son Oscar y Ana, encima están Rita y Sergio, y más arriba Pablo. Todos saben que el precio de la luz ha subido, y en Naturgy queremos ayudarles a ellos y a todos los que lo están notando en su factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil.